Están haciendo la verdad, que la luz venía sin dudar, que nunca estaba en este taberico sin fin. Por lo que así no me alcanza, pero a mí por culpa del temor, la lluvia ya no me dejará de respeto, voy a poner la prueba. Y no será escuchada. A ver, todos tenemos que esclatar la rea, cantar la historia bien. A la campana nos veremos, quisiera que mañana de este mundo se vea. A ver, quiero que en tu mano hay una sola red, el corazón y el amor, dará bien a aquel milagro de la condición. Es fácil, solo me puse la lluvia, no me deseo no ser. A que el cielo me apuesta, nunca de estaré. Y seguiré soñando que hay un futuro reino de los que hay que perdido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!